En el fraccionamiento de casas geo en la región de Atlixco, por una regla del mismo fraccionamiento, está prohibido tener una mascota. Sin embargo, hay varios habitantes de dicho lugar que cuentan con una mascota y otros animales que están sueltos que llegan de la parte de donde no está construida. Por otro lado, como ya no existen contenedores de basura, los perros deshacen toda la basura, por lo que comentaron los vecinos que eso les causa mucha molestia y temor debido a que no se sabe con certeza si cuentan con alguna vacuna. Hay mucha perra que anda ahí, están en periodo de gestación y todo así. Hay mucho perrito también. Sí, ahorita por ahí he visto una perra que anda hasta como seis o siete perros. Que andan detrás de ella. Y estos perros son agresos. Aún así, expresaron que todo depende del dueño del animal, pues no les causa alguna inconformidad con que los vecinos tengan alguna mascota siempre y cuando tengan la atención y el tiempo adecuado para dedicarle a un animal. La verdad, los vecinos no han hablado al respecto de eso, pero como que no les importa mucho ese respecto. Pero también afecta. Además de que tener una mascota ayuda cuando la persona tiene que salir de casa y de alguna manera la mascota puede servir para intimidar a algún sujeto que tal vez quiera realizar un acto indebido. Finalmente, hay quienes dicen que por un lado es mejor que no haya algún tipo de mascota. Aún así, aquellas personas que cuentan con alguna mascota puedan dedicarle el tiempo necesario y cuidar de él. Ivana Tepepa, Contextos Noticias. Yes. Vamos a ver también.